Este lunes se inauguraron las actividades del torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud y el Ranking Mundial de Guatemala 2018, que iniciarán este martes desde las 9 horas en las instalaciones del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores con las categorías Master, Senior, Juvenil y Cadetes en las modalidades de arco recurvo y compuesto. Serán 150 los arqueros de 15 países distintos los que competirán en nuestro país por llegar a las finales el próximo sábado 12 de mayo. El contingente nacional será representado por 37 atletas, resaltando a Luis Jimeno, Julio Rubio, Martín Ceseña, Jimena Pais, Marcela Enríquez y Sara Schumanns, que buscarán la clasificación a Buenos Aires 2018. La delegación guatemalteca es comandada por el ganador del Ranking Mundial Guatemala 2017, el arquero Tomás Floschbach. Mire, obviamente esperamos y queremos las finales, más de las que se dieron el año pasado. Estamos contentos, como le digo, y esperamos tenga cada quien un buen desempeño individual, tanto individual, mixtos y equipos. Mañana empezamos con clasificación y después de ahí sigue equipos mixtos, donde vamos a tener, espero, las primeras precios para Guatemala. La delegación chapina que participó en el Panamericano Élite y su 23 de ciclismo de ruta de San Juan, Argentina, retornó este lunes al país, luego de haber conseguido una medalla de bronce en la contrarreloj individual por Manuel Rodas, ciclista olímpico y campeón de la Vuelta a Guatemala 2017. Además, el contingente chapín logró un histórico cuarto puesto con Dorian Monterroso en el circuito de 176 kilómetros, que se realizó el pasado domingo quedando por debajo de corredores de Colombia, Argentina y Chile. Felices por esa medalla y sobre todo por los cupos que el país logró obtener para los Juegos Panamericanos del año próximo. Los compromisos crecen porque ya no solo es de preparar un evento más de ciclo olímpico como lo teníamos, que era Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que ahora pues ya desde ahorita pensar ya en serio en Lima, ya tenemos pues varios cupos y pues ya tendremos que ir planificando toda la preparación para estar bien para eso.